Un saludo para todos y bienvenidos a este de su canal Micho Pesca, hoy con compañía de Roger, un amigo que ha venido desde muy lejos a pescar aquí en el agua salada conmigo, él es pescador de agua dulce, el Roger. Saludos brother muchas gracias por recibirme, yo estuve mirando vídeos de aquí del brother y la verdad que me llamó muchísimo la atención y algo que me llamó mucho la atención es que él usa crappy jigs para pescar agua salada, entonces yo hago crappy jigs y le traje por ahí un regalito. Así es mi gente, el Roger se ha venido con una caja de señuelos de crappy que la voy a estar mostrando enseguida, vamos a estar pescando y aquí en esta zona de los bajos principalmente tratando de tener alguna captura de red y ha traído unos señuelos que para eso funcionan especial, así que a medida que vayamos haciendo la pesca hoy voy a ir mostrándole los señuelos que hace acá mi amigo que están verdaderamente muy buenos. Muchas gracias amigos a todos y no olviden seguir apoyando aquí al brother, la verdad es que me gustó mucho su canal, me gustó mucho la manera que edita, los b-rolls que hace, todo eso están de lujo, así que síganlo apoyando y nada brother muchas gracias otra vez. Ahí está de nuevo voy a estar dejándoles todos los enlaces de las redes de él aquí en el vídeo, así que porfa un apoyito y ya ustedes saben vamos a pescar mi gente vamos a estar, muchas gracias y los que gusten pues como dice aquí el brother llegar al canal a apoyar pues se les agradece bastante, muchas gracias, ahí está, ahí está, aquí estamos a la orden, vamos a vamos a estar pescando hoy aquí en los bajos señores en el horario de la tarde, así que nada no se pierdan esta aventura ahí vamos ¡Vaigón! ¿Cómo hay lisa, brother? ¿Las lisas? ¡Vaigón! ¡Dale tironcito! ¡Mira! ¡Así! ¡Tan! 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 ¡Aca! ¡Mira! ¡Tírala acá! ¡Mira! ¡A esta mancha de aquí! ¡Mira! ¡Ven! ¡Para que veas el pinfish! ¡Mira! ¡Ven acá! ¡Mira! ¡Mira, señores! ¡Estrenando, señores! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Oye, y le pegó la morrida! Ese chiquitico es el pinfish. Ese crece hasta como así más o menos. Que son los que te dejaron sin colita ahorita posiblemente. Entonces, esta es una de las carnadas que yo uso aquí. Que uso la... El de la mirror lure. Es la... No recuerdo bien como es que se llama ahora. Que se asemeja muchísimo a este. Este se jodió. Pero, ¿viste cómo es? Esos... Son duros, miren. Ahí va, sin ojos, sin nada, pero ahí va. Y esos... Son los que les gusta comerse... A esos grandes que viste que pasaron por ahí. Igual que los otros largos estos que andaban aquí en la orilla. Miren los que aquí andan, ¿no? Vienen ahí a la orilla del señores. Esta es la pesca spinning. Este es el spinning. Puro... Puro... Puro spinning. Desde orilla. Pesca con señuelos. Equipo ligero. Y tratar de capturar los animales que andan ahí. Bien, señores. Estos son una muestra de algunos de los señuelos del Roger. Como pueden ver, son señuelos para pesca de agua dulce. Son vinilos todos. Principalmente para crappie jig y pesca de agua dulce. Vean ustedes. Tienen... Se ven con muy buena calidad. Se ven con muy buena calidad los señuelos. Y eso es lo que vamos a estar usando el día de hoy. Y posiblemente mañana también en la tarde vamos a estar haciendo otra jornada. Y principalmente usando los señuelitos de crappie. Como ya yo lo he dicho en algún otro video por ahí. Estos señuelos a mí me gustan muchísimo para pescar aquí en los bajos. Y vamos a estar utilizándolo. Ya hemos visto pasar algunos peces. Así que... Vamos allá. Eso se ve espectacular. Si yo fuera un red me lo comería. Voy a probarlo ahora mismo. Esto... Los españoles saben. Al darting se ve muy, muy, muy bien. Vamos a estarlo probando a darting. A ver qué tal. Se ve muy, muy bien. Qué clase cajota de señuelos nos han traído. Vamos a poner otro porque el que traía me lo llevaron. Voy a probar. Tengo unos rositas. Bastante chulo que son. Se ve muy especial aquí. Se ve muy especial ahí. Vamos a pasearlo para allá y para acá. Y se lanza recto. Eso me gusta mucho. Déjame acercarme un poquito más. Ay, ay, ay. Bárbaro. Bárbaro. Sedol. Estolando. Estolando. Voy a probarla. Estolando. Estolando. Sébastis. Estolando. Esto. Estolando. y y qué lindo se ve aquí vamos a hacer una despedida con el amigo ya que se tiene que ir yo voy a dejar el vídeo abierto señores que voy a dejar el vídeo abierto porque tuvimos una sola picada tuvimos la jornada hoy de la tarde y lastimosamente reventó reventó por el mismo nudo muy buen animal y era un era un pez grande traía el equipo de la cañita hasta 21 gramos con el carretito 2500 una línea de 16 libras y un bajo de 20 libras y me reventó no lo pude parar cuando levanté la caña para tratar de frenarlo me reventó no pude hacer nada fue fue rápido fue muy rápido y él ya tiene que regresar así que yo voy a dejar el vídeo abierto y bueno yo continuaré así es amigos yo nada más quiero agradecer brother por acompañarme por mostrarme cómo está aquí la cosa y este lo que sí es que vamos a hacer lo posible por regresar y solamente a puro pescar ahorita vengo con la familia estamos de vacaciones entonces me escapé como quien dice para estar un rato aquí pero ya tenemos que regresar entonces vamos a hacer otro viaje con más calma con más tiempo y programarlo bien la pesca es así amigos pero se llama pesca y no captura como si ustedes son pescadores ya saben que así es esto entonces por eso este yo me siento bien estoy agradecido y confío que la próxima a la próxima vez vamos a hacer matazón aquí que así sea muchas gracias si gustan ir a suscribirse se agradezco mucho sino también muchas gracias cuídense mucho